Nosotros intentemos ganar este partido, yo creo que tiene ocasiones para ganar, por mi parte también, con el segundo, la última jugada de Godre también, y yo creo que es un empateazo para la afición, para todo lo que ven en el tele, entonces, está mucho ira y vuelta, ira y vuelta, segunda parte, porque los dos equipos que quiero ganar este partido, entonces, pero un empateazo. Creo que todos los jugadores de la once, que entran en la banquilla, que entran con fuerza, y todos quieren ganar este partido, pero es una pena que no ganara este partido por la afición, y bueno, va al octavo, pero nosotros vamos a Amsterdam para ganar este partido. La afición es muy importante para nosotros, he visto un noche de Champions, un estadio lleno, es increíble, una noche increíble, un empateazo, yo creo, por la afición, y nosotros estamos muy contentos y muy felices por la afición, que es el apoyo que he visto hoy, y estoy muy contento. Es un poco el suerte, creo, pero he estado muerto en el último minuto, y me tengo un centro, y entra como un poco suerte, y qué cosas que pasa en fútbol. Nosotros vamos con el objetivo que pasa el grupo, y depende del resultado luego, y vamos a ver qué resultado que pongo en el Amsterdam, y vamos a ver para nosotros, para el Amsterdam, para ganar. ¡Gracias!